a cada una de esas personas que me apoyaron con lo que sería con el video, que dejaron su comentario dejaron su me gusta, la verdad que es súper agradecido con cada uno de ustedes y bueno, por acá la recompensa básicamente acá vamos a ver una sesión educativa bien, donde ustedes van a poder ver dos trades nada más les voy a mostrar dos trades que tomé durante la semana, bien yo luego no les voy a decir mentiras, mi primera semana de julio no me fue muy bien en operativa, cuando te digo no me fue muy bien terminé cerrando menos 4% la primera semana, pero esta segunda semana terminé por encima de mi cuenta, terminé positivo bien, entonces, que fue lo que nosotros podemos visualizar, este trade que está acá esto fue un 1% cerrado en varios parciales, bien arriesgando, yo no arriesgo más de un 0.25 un 0.30% por trade, entonces te voy a explicar como yo tuve acá un 1% en positivo de mi operativa adicionalmente a eso las los resultados que te mostré el día de ayer que te los envié por acá también que fueron en euro gbp y en lo que sería libra yen que fueron un 7% adicionalmente vale entonces te voy a mostrar solamente dos trades que fueron estos dos el otro no lo tengo no lo modifiqué mucho no lo coloqué exactamente como lo tenía así que borré mucho el gráfico entonces por eso no se lo voy a mostrar pero lo vimos si no estoy equivocado es este acá está 7% chicos entonces te voy a enseñar a hacer bien te voy a enseñar a hacer lo mismo que yo hago al momento de poder ejecutar una operativa te voy a dejar el antes te voy a mostrar el antes y te voy a mostrar el después para que para que tú puedas duplicar y hacer exactamente paso a paso lo mismo que yo estoy haciendo para que obtengas los mismos resultados que yo estoy teniendo ¿tienes un grupo VIP de señales? sí claro que sí Alex tengo un grupo VIP de señales bien precisamente vamos a pasar para allí ya vimos los resultados euro dólar en ganancia libra dólar en ganancia libra yen ¿por qué no te voy a mostrar euro yen si te lo preguntas? sencillo porque no está dentro no lo mandé a lo que será el grupo VIP chicos dentro del grupo VIP acá tengo acá está el grupo VIP solamente mandé esta semana estas dos mandé esta operativa que te digo que fue la que nos dio no esta no fue esta que está acá que fue esta semana esta fue el día martes que pudimos tomar con los chicos acá oficialmente nos dio un 7 esto fue el día martes un 7 quiero que miren el antes chicos este es el antes con el precio actual no fue que yo regresé el tiempo del mercado para poderte mostrar esta captura no esto fue el enviado el día martes con los chicos del grupo VIP una posición 1 a 7 acá bien y la posición del euro dólar bien que fue esta se dio en positiva esta en compra exactamente esta posición que se dio acá en compras ahora tienes pérdida dentro del grupo VIP si esta operación te está en pérdida vale así que no crean que solamente gano 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 y no pierdo si tengo pérdidas normal bien y tengo esta pérdida esta el euro dólar el antes para que vamos a ver el después y para que vamos el paso a paso de como yo ejecuté y como tú puedes ejecutar duplicar los mismos pasos que yo estoy que yo estoy haciendo para que tú ejecutes en tus operativas y obtenga los mismos radios riesgo beneficio lo primero que vamos a mirar va a ser el euro dólar bien esta posición terminó cerrando en totalidad 1 a 7 oficialmente acá que pasa como tú no arriesgas el 1% por tu cuenta pues no tuvimos el 1% el 7% en positivo bien arriesgué menos capital por lo cual tengo menor ganancia bien entonces nos vamos a ir a la explicación de este trade para eso voy a regresar lo que sería aquí si va a regresar el tiempo de esta operativa hasta este nivel que está acá bien voy a quitar todo esto más voy a borrar todo para que ustedes puedan ver el paso a paso de cómo se toma un trade de manera correcta bien lo primero que hice fue venirme a temporalidad mayor cuando yo te digo temporalidades mayores son temporalidades macro que son diarios 4 horas 2 horas y 1 hora todo eso que tiene temporalidades por encima de 1 hora lo consideramos macro ustedes mismos pueden decir que esto que vemos acá es un fuerte movimiento es una tendencia alcista no hay duda de eso literalmente que no hay duda de eso el problema es que mucha gente cuando ve un movimiento si ya dice bueno pero cuando irá a bajar voy a aprovechar el movimiento en venta no bien vamos a pasar a 4 horas y vamos a identificar qué es lo que yo tengo en 4 horas en 4 horas me doy de cuenta dentro de 4 horas que este es mi bloquecito de órdenes este que está acá que me deja imbalance yo por qué te hago la pregunta a ti yo por qué buscaría ventas si tengo un mercado alcista bien escríbeme al privado escríbeme al privado chicos si están interesados en el grupo VIP si les interesa el intensivo voy a dejar esto por acá porque sé que varias preguntitas al referente al tema más 57 312 70 41 este es mi número telefónico ustedes mándenme un mensajito si quieren saber alguna información adicional de lo que serían los servicios que yo manejo perfecto mándame un mensajito y lo hablamos esta clase es educativa no me puedo poner a hablar de servicios en esta clase vale entonces qué tenemos por acá tenemos que tenemos un mercado claramente alcista porque yo debería buscar venta muchos se ponen a buscar el orden lo de atrás para buscar venta porque chicos hasta que no te quiebre la estructura sigue siendo una tendencia alcista entonces paso 1 lo vamos a hacer por paso paso 1 para tomar la inversión cuál fue el primer paso conocer y detectar cuál es mi estructura mayor bien qué tenemos nosotros acá en el paso 1 detectamos y entendemos que es una estructura alcista yo por qué debo buscar venta yo siempre siempre debo ir a favor de mi tendencia no Alex no hay problema pero ahí te dejo mi número de teléfono y cuando me mandas un mensajito y lo hablamos por allí no hay problema bien dicen que se escucha bajo chicos confirmenme si se escucha bajo o se escucha bien bien lo primero que tengo que hacer es enfocarme en mi estructura mayor y siempre ahora les voy a hacer una pregunta y vamos a ir con esto preguntas para que sea dinámico si yo tengo una estructura alcista qué debo hacer yo yo tengo una estructura alcista en qué me voy a enfocar chicos compras ya no es más misterio voy a esperar que el mercado siga subiendo es lo único que yo debo hacer espero que el mercado continúe subiendo exactamente la tendencia es tu amiga lo que acaba de decir Alejandro por acá la tendencia es mi amiga siempre me voy a favor de la tendencia qué hago empiezo a bajar temporalidades porque necesito conseguir mi punto exacto de entrada voy a bajar a una hora en una hora detecto y veo esto que está acá estiro bien el gráfico y tengo que abrir el gráfico porque tengo que abrir el gráfico para yo poder entender absolutamente todo lo que está pasando en este punto qué identifico yo chicos sencillo identificamos que mi bloquecito de ordenes de cuatro horas se convierte en ser este punto que está acá ya que nosotros podemos ir mapeando la estructura y vemos un bajo un alto un bajo más alto que el anterior te lo voy a marcar todo un alto más alto un bajo más alto bien lo vamos a poner así y te lo voy a dibujar exactamente para que lo puedas tener en cuenta y para que lo entiendas bien porque sé que hay mucho nuevo que no entiende bien qué tenemos acá un alto más alto que esta zona que está anterior ahí tenemos un AA alto más alto en lugar de nominar solamente así AA que es un alto más alto que la zona anterior bien qué puedo identificar yo aquí en la partecita abajo en la partecita abajo yo voy a identificar que tengo fácilmente un bajo más alto que la zona anterior quién identifica esto chicos creo que hasta un niño de primaria debería identificar que es un bajo más alto que el anterior qué identifico bajo más bajo bajo más alto que la zona anterior quiere decir muy claramente que tengo una estructura alcista muy claramente por qué porque el mercado me viene haciendo altos consecutivamente más altos consecutivamente que la zona anterior qué hago vamos a darle reproducir esto un poquito para que el mercado nos vaya posicionando y nos vaya dando la entrada nos vaya dando donde va a dar el trade bien qué identificamos ahí chicos ahí podemos identificar que el mercado acá vemos un quiebre de estructura bien esto es un boss esto acá es un quiebre de estructura bien lo conocemos como quiebre de estructura boss o pues si lo quiere llamar short ya eso depende 100% de ti qué pasa ahí en una hora me doy de cuenta que el mercado me viene y me hace un alto más alto que la zona anterior bien simplemente otro AA dentro del mercado no es complicado chicos simplemente es hacer caso a lo que está haciendo la tendencia que tengo que tener en cuenta perfecto lo que tengo que tener en cuenta que mercado me deja este bloquecito de órdenes que está acá antes de generar ese movimiento fuerte hacia la zona de arriba vamos a 5 minutos que vamos a detectar en 5 minutos que tenemos una posible punto acá este era mi punto para buscar la entrada en este punto exacto no realmente no porque yo agarré un puntico más grande sinceramente yo literalmente agarré todo este movimiento completo a partir de acá aquí yo dejé la entrada a partir de acá y muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué dejaste la entrada allí? ¿bien? ¿por qué dejaste tu entrada allí y por qué no la dejaste más corta? ¿por qué no buscaste un orden más abajo? ¿bien? un bus es un quiebre de estructura en manual es un quiebre de estructura es cuando el mercado te genera un alto más alto que la zona anterior por ejemplo acá es un quiebre de estructura anda a pasar por mis videos básicos para que puedas entender el concepto bien ¿qué herramienta utilicé yo acá para que el mercado me pudiera dar la entrada? ¿qué fue lo que yo hice? bien fue marcar la entrada está acá porque la entrada no está ahí la entrada está acá para ser 100% exacto acá está la entrada ¿bien? vamos a darle un poquito de play ahí estaba aquí está la entrada bien no los quiero engañar porque realmente no los quiero engañar quiero decirle 100% la verdad vámonos acá vamos a mirar el gráfico del euro dólar fíjense muy bien lo que pasó en el euro dólar ¿dónde tomo yo la entrada? acá mandé a ejecutar justamente en este punto 1.1383 fíjate 1.1383 yo mandé a ejecutar cuando el precio de mercado estaba 383 383 por acá 383 por acá mandé a ejecutar abrí la operación ¿por qué mandé a abrir la operación allí? porque simplemente el mercado ya yo sabía que se iba a ir al cista ¿por qué? porque el mercado venía haciéndome alto más alto marqué mi orden de la parte de atrás y me daba la entrada completa en esta zona esta era mi zona a trabajar ¿bien? ¿qué pasa? cuando yo detecto la zona cuando yo puse una alarma porque esto fue en sesión de Londres cuando yo coloqué mi alarma ya el mercado había reaccionado el mercado ya iba por acá ¿bien? yo dije yo no voy a perder esa entrada yo no voy a dejar que esa entrada se vaya y lo que hago es mando ejecuto por mercado fíjense muy bien dice euro dólar compras por mercado y acá está la posición ¿a qué hora fue? fue a las 1 y 8 de la mañana entrando a sesión de Londres le vemos acá abrimos esto vamos a poner esto sesión de Londres ¿bien? y estaba por entrar la sesión de Londres entonces paso 1 detectar la estructura paso 2 ¿bien? es detectar los orden blot que esté generando el mercado y la estructura de manera correcta ¿cuáles son esos altos más altos consecutivamente que te está generando el mercado financiero paso 3 detectar los quiebres de estructura los bots ¿bien? ¿a qué identificamos chicos? que el mercado vino hizo su impulso retroceso yo mandé a ejecutar acá literalmente acá fue el punto donde yo ejecuté para que el mercado se fuera hacia la zona arriba ¿qué sucedió? chicos miren lo que sucedió mercado vuelve retrocede a mi zona ¿bien? y se va todo el movimiento alcista ¿dónde ejecuté? fíjense algo importante que no les mencioné acá es el paso 4 paso 4 ¿cuál es el paso 4? sesión horaria sesión horaria yo tengo mi sesión horaria fíjense a la 1 y 8 yo mando la operativa y el mercado abre a las 2 de la mañana y me genera esta vela que se encuentra en esta zona brad o estructura exactamente quiebre estructura en español bien entonces vemos que el mercado abre a las 2 en mi posición y pum me genera este movimiento hacia la zona de arriba ustedes pueden identificar que es lo que pasa con el mercado el mercado nunca vuelve a mi zona el mercado simplemente se va ¿cuánto me dio me terminó el mercado en posición en esta zona? vamos a ver vamos a darle la continuación bien y tuve para entrar en tomar más operativas en esta zona el tema es que yo después que tomo una operativa yo me quedo con esa operativa y no la no la muevo bien no me quedo quieto no estoy moviendo operativas vamos a poner esto acá en velocidad por 3 que ustedes vean que pasó y quiero que ustedes aprendan lo siguiente lo mismo que les estoy explicando acá ustedes lo pueden aprender y ejecutar fácilmente y vean que son una serie de pasos a aplicar y ejecutar paso a pasito sencillo no es mucho lo que tengo que estar pensando ni lo que tengo que estar haciendo la posición va hasta acá 1 a 5 si me equivoco aquí ahí está la posición fue un 1 a 5 que tomamos con los chicos del grupo VIP ¿qué pasos tomé? chicos súper sencillo sesión horaria conocer mi estructura conocer mi bloque de órdenes si aún no sabes que es un orden simplemente agarrate una herramienta muy fácil que se conoce como Fibonacci marca tu impulso de izquierda a derecha voy a poner esto en 5 minutos para que ustedes lo puedan identificar bastante mejor para que sea más fácil para todos ustedes voy a agarrar este orden block voy a agarrar estructura para que sea voy a aplicar esta herramienta súper sencilla para que ustedes para que ustedes puedan ejecutar sus operaciones si ustedes ven que el mercado te viene haciendo altos consecutivamente más altos lo único que tú tienes que hacer es que es posicionarte dentro del mercado agarras un Fibonacci lo marcas de izquierda a derecha en tu impulso esperas un nivel de retroceso congruente por ahí un 0.61 0.71 0.79 de haz tu stock lo por debajo de la zona y ejecuta esta operativa no tiene no tiene ciencia chicos literalmente que no tiene ciencia hacer este tipo de operativas pum ahora que tienes que tienes que aprender a leer una estructura de mercado que tienes que entender que tienes que entrar en una sesión horaria voy a quitar estas sesiones horarias para tu poder tomar este tipo de operativa que el mercado te dejó fíjate lo que te voy a decir que el mercado te dejó fíjense muy bien chicos lo que hace el mercado el mercado no genera velas bueno a veces la genera pero son noticias fíjate que el mercado funcionó de la siguiente manera acá me genera otro alto más alto que la zona anterior este es un alto más alto que la zona anterior mercado que hace hace un retroceso donde retrocede el mercado fíjate que el mercado retrocedió a tu bloque de oferta y manda listo retrocedió tuve en la operación no puede tomar la operación ahí veo que el mercado me hace otro impulso pum me genera otro bloque de órdenes tomo la operativa en este otro bloquecito de órdenes no la tomé allí la puede tomar en el próximo bloquecito de órdenes no la tomé allí en el otro bloquecito de órdenes y sucesivamente me voy inventando en cualquier tipo de bloque de órdenes que el mercado me dé hasta que me genere ese alto más alto que la zona anterior bien este fue súper sencillo literal que este trade fue el uno de los trades más sencillos que yo he tomado te puedo decir sinceramente ahora ¿cuál es el otro trade que vamos a ver? vamos a mirar GPJPY y vamos a dar 10 minutitos de preguntas ¿vale? en GPJPY tomamos un trade bastante bueno también bien entonces en GPJPY tomamos este trade que ustedes pueden visualizar en esta zona que fue una posición que se generó con un riesgo-beneficio nosotros dejamos un 1 a 7 quiero que ustedes mismos lo puedan visualizar en el grupo VIP para que no digan que yo le estoy diciendo mentiras y está mire GPJPY fue este que está acá no este no fue fue este que está acá que se mandó el día martes fue este que el día martes miren chicos esto fue analizado en velas de 30 minutos ahí es donde se envió vamos a pasar a 30 minutos y fíjense que este movimiento es exactamente el mismo mire voy a borrar desde aquí hasta aquí y fíjense que es exactamente el mismo gráfico que yo acabé que yo envié al grupo ven que es el mismo gráfico para que no me digan no estás diciendo mentiras no quiero hacer 100% claro con ustedes asdruel PR no sé qué será PR entonces fíjate el puntito que tenemos acá directamente el precio acá está el precio de entrada 1.81816 1.81816 acá fue exactamente la entrada ahí fue exactamente la entrada que yo mandé bien fue una operación por mercado GBPJPI ventas por mercado en el grupo VIP parámetros porque se dejan todos los parámetros precio de entrada stock lot y take profit bien se deja todo absolutamente todo pero como sabes cuándo subirá la operación esa estructura de mercado hay que leer la estructura de mercado Miguel y aprende a leer la estructura de mercado tienes muchas clases que yo he dejado con referente al tema de mercado bien entonces ¿qué vamos a hacer ticos? vamos a irnos a una temporalidad mayor 4 horas bien clases mías en YouTube consigues un montón que están gratuitas donde vas a conocer varios conceptos ya si quieres aprender mucho más y te quieres profundizar y quieres hacerte experto pues las inscripciones de mi intensivo terminan mañana bien donde voy a enseñar conceptos básicos de 0 a 100 con toda la paciencia del mundo para que podamos trabajar ya eso depende de cada uno de ustedes bien entonces ¿qué tenemos chicos? estructura mayor ¿cómo tenemos GBPJPI en este punto? veíamos identificábamos que estaba el cista bien constantemente venía haciéndome altos más altos vemos bajo alto bajo más bajo alto más alto 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 pum ¿qué me hace el mercado acá? mercado me hace un quiebre de estructuras bien mercado me quiebra la estructura por ahí hay algún techo bien ahí me genera un quiebre de estructura un boss quiebre de estructura hacia la zona abajo me rompe todo este nivel y me rompe toda esta zona que está acá yo lo que hago es identificar de que mi estructura hizo un cambio ya no es una estructura alcista ¿qué tenemos de este lado de aquí para acá? una estructura bajista bien entonces ¿qué identifique yo? porque yo no agarro el trade acá arriba yo veo que el mercado hace este movimiento impulso retroceso y yo no pude agarrar la operativa pero como yo conozco y sé que el mercado es fractal yo sé que el mercado debería hacer otro impulso el mercado hizo otro impulso genera un retroceso pero yo tampoco lo pude tomar porque tampoco tomé esa entrada veo que nuevamente el mercado genera este impulso genera un retroceso yo tampoco tomé la entrada y aquí yo veo que el mercado genera un próximo impulso a partir de esa zona bien ahí si yo pude buscar la entrada ¿por qué? porque yo me vine mapeando la estructura ¿qué hice yo? yo me puse a mirar listo esto es un bajo más bajo esto es un alto más bajo que la zona anterior bajo más bajo alto más bajo bajo más bajo alto más bajo bajo más bajo zona anterior bien ¿qué hago? disminuyo temporalidad para poder que mi ojo sea clínicamente para yo poder identificar qué está pasando acá y cuando yo marco acá y tienes que entender los pasos bien para poder tomar una operativa ¿cuál fue el primer paso que yo tomé? conocer y esta es la clave conocer mi estructura bien quiero que notes ahí con resaltador en tu cuaderno con bastante resaltador allí coloca yo antes de poder tomar una operativa debo conocer mi estructura tengo estructura alcista estructura bajista si tengo una alcista debo buscar compras si tengo estructura bajista debo buscar ventas ya no inventen la rueda ya la rueda la inventaron simplemente básense en seguir lo que está haciendo esta estructura conocer mi estructura que tengo mi estructura en este caso una estructura bajista ¿qué voy a hacer yo? buscar ventas no tengo que inventar la rueda chicos ventas ¿por qué vendo? porque mi estructura está bajista constantemente el mercado te está haciendo bajos consecutivos bien ya tengo mi primer punto una vez que tengo mi primer punto acá lo que yo hago es ir a buscar lo que sería ordenblot chicos esta entrada me gustó más literalmente porque yo me voy a buscar ordenblot en temporalidades mayores en macroestructura escucha no te estoy diciendo ordenblot de 15 minutos te estoy diciendo ordenblot de mayor temporalidad ordenblot de mayor temporalidad cuando yo me voy a 4 horas bien identifico que este puntito que está acá bien este puntito que está acá era mi ordenblot de 4 horas si lo ven bien ahí listo tengo mi ordenblot de macro bajamos nuevamente a una hora bien ¿qué tengo que hacer a una hora? ver si este mercado tiene tercer paso bien si tengo liquidez tengo liquidez y 4 si tengo imbalance bien son dos cosas que necesito para yo poder estar ejecutando una operativa ¿qué me doy de cuenta? bien acá 4 horas este es mi bloque ordenes de 4 horas y quito este bloquecito ya no lo necesito ya sé que estoy en mi bloque de 4 horas aquí identifico bajamos temporalidad bajo a 30 minutos bien y en 30 minutos yo empiezo a marcar vamos a poner esto que está acá bien bien y en 30 minutos yo empiezo a marcar ¿qué pasa? ¿dónde entra el error del trader? aquí chicos acá entra ¿por qué? mucha gente dice que el smart money no funciona yo veo que el mercado me hace un bajo más bajo bien un boss un quiebre de estructura movimiento fuerte hacia la zona abajo la gente vino y creyó que esto era una mitigación ¿por qué? porque no bajó de temporalidades ¿y cuál es el error que hicieron? volver a marcar este próximo orden block y acá el mercado llegó y lo sacó y estoy seguro que cualquiera de ustedes fuera hecho esto bien y ahí es en donde ustedes entran en error al momento de aplicar la misma estrategia que yo aplico ¿cuál es la diferencia? es que yo conozco y entiendo que yo debo estar buscando liquidez previa a mi movimiento escucha muy bien liquidez previa a mi movimiento para poder tomar una entrada ¿qué identifico? me voy a bajar a 15 minutos y en 15 minutos wow ¿qué veo yo en 15 minutos? en 15 minutos veo este bloquecito de órdenes que está acá bien para cuando estábamos en 5 minutos todavía este punto no había salido bien estábamos así y yo digo listo tengo este bloque de órdenes que está acá que es de 15 minutos mi bloque de órdenes de 4 horas mi bloque de órdenes de 4 horas era todo este movimiento y yo refino mi bloque de órdenes que se llama refinar y acá le voy a anotar acá en los pasos a seguir va a ser refinar mi orden vamos a dar esto en una nota anclada pero no tienes que estar peleando con esto acá ratito bien nota anclada no nota acá bien entonces que hago yo en el paso 5 refino mi entrada refino mi orden es decir me voy a buscar una temporalidad más pequeña bien me voy a buscar una temporalidad más pequeña a ver si ese bloque de órdenes que yo tenía aquí que era de 4 horas se puede hacer más chiquito y que me dé cuenta que si se puede hacer más chiquito este era mi punto que tengo por debajo de ese punto voy a preguntarles a ustedes acá que tengo acá desde este puntito que está acá hasta aquí que tengo por encima de esa zona vamos a ver quien me responde positivo que es lo que tengo allí en toda esa zonita exactamente tengo imbalance tengo una zona allí que mercado no ha respetado que le falta mitigación que le falta que el mercado la toque para que realmente el mercado pueda bajar que tengo aquí que es esto que está acá bien que es esto que tenemos aquí que es todo esto que tenemos aquí y esto lo podemos decir que tenemos acá chicos eso es money dinero cash ¿por qué? porque la mayoría de los traders retail de que hacen Smart Money estaban marcando este bloque de órdenes para vender y lo sacó a todos lo sacó a los a la mayoría de los Smart Money sacó a la mayoría del trading institucional sacó a la mayoría de las personas que hacen soporte y resistencia y todos los demás conceptos aquí sacó a la mayoría ¿por qué sacó a la mayoría? porque no fueron capaces de detectar de que este punto que estaba acá arriba era liquidez y todo lo que tenemos en la partecita abajo era liquidez y que abajo tenía un imbalance no fueron capaces de mirar eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo llego coloco mi posición acá tenía 20 pide stocklot bien y digo que voy a buscar un bajo más bajo que la zona anterior acá fue donde yo dejé la operativa 1 a 7 ahí está 1 a 7 ¿por qué? porque ya voy a saber que tengo un bajo más alto tengo un bajo más bajo tengo acá espero un bajo más alto más bajo que la zona anterior para esperar un bajo más bajo que la zona anterior chicos corta sencillo simple sin indicadores sin cosas raras sin absolutamente nada simplemente mirando la acción cómo funciona el precio ¿qué necesito para que esto se pueda ejecutar? 6 para poder sesión horaria si no estoy viviendo una sesión horaria no puedo hacer este tipo de operativa ¿qué hago? prendo mi alarma ¿dónde estoy? terminando Londres para comenzar mi York miren New York comenzando es más le voy a quitar por aquí el de Londres y tengo recién apertura de New York ¿qué pasa? ¿qué fue lo que pasó? miren un mercado toca la zona abre mi operativa y pum fíjense en algo fíjense que quiero te quiero enseñar algo fíjate el mercado llega aquí te genera este movimiento fuerte hacia la zona abajo y esto para que le tomes apunte por si acaso no pudiste tomar la entrada por primera parte si no pudiste ejecutar tu primera operación si no pudiste ejecutar absolutamente nada pues perfecto no pasa nada lo que nosotros vemos es que hay un movimiento muy fuerte hacia la zona de abajo fíjate muy bien tu entrada abrió acá bien ¿qué deberías haber hecho? listo protegerte porque todos protegemos cuando yo me voy a un mercado que me va dando 1 a 3 yo me protejo acá un break cream si el mercado quiere correr más perfecto dame más ganancias si el mercado no quiere correr más perfecto déjame en break cream no pasa nada pero si tú fuiste astuto pudiste haber marcado todo este bloqueo de órdenes nuevamente que tenías acá tal vez no agarraste la primera posición pero si viste que el mercado te generó un impulso fuerte hacia la zona abajo y pudiste haber aperturado la segunda operación lo concepto que se conoce como orden flow bien ¿qué puedo identificar yo en ese bloquecito que tengo ahí? ese puntito que está acá que para ser exactos fue este puntito que está acá esperemos me dejar toda esta vela ¿qué es lo que yo puedo identificar ahí? tengo un bloque de órdenes allí tengo un imbalance y ¿qué tengo acá? tengo liquidez chicos nuevamente aplicar los conceptos esto que está de aquí para abajo es imbalance tengo un bloque de órdenes tengo liquidez previo en mi mercado y ejecuto chicos simplemente ejecuto mi otra operativa ¿estoy durante sesión horaria? sí estoy durante sesión horaria ¿qué hizo el mercado? viene toca mi bloquecito de órdenes y ¡pum! yo no tomé dos entradas yo solamente tomé una que fue esta que está acá que ejecutamos uno a siete bien pero te estoy explicando de que si no pudiste tomar una operativa por lo mínimo aquí te viniste le pudiste haber sacado un porcentaje de uno a cinco y eso que frenamos la operativa acá cerrando el uno a siete el mercado te fue a dar muchísimo más terminó dando como el uno a once pero fíjate no la puede tomar en primera estancia no la puede agarrar acá perfecto no pasa nada si no la agarraste en el primer punto pudiste esperar el impulso fuerte retroceso para volver a tomar la posición y poder sacar un beneficio miren chicos si esta operación se fuera dejado hasta donde llegó creo que fue hasta acá uno nueve allí acá va uno a diez bien ya vamos a correr el precio creo que terminó dando el uno a once si no estoy equivocado en la posición de arriba que te voy a recomendar acá en los pasos a seguir chicos te voy a añadir un séptimo paso para que tengas en cuenta y para que nunca se te olvide que va a ser gestión de riesgo es la clave y va a ser uno de los puntos para que tú tengas resultados ahí está chicos dos operaciones yo tomé solamente una no les voy a decir más de igual tomate las dos operativas no solamente tomé una operativa que fue la que enviamos con los chicos del grupo VIP pero solamente quería dar el ejemplo de por qué te dio ese tipo de operativa que si no pudiste haber tomado una operativa pudiste haber agarrado la otra si no pudiste la primera pues agarraste la segunda posición que te genera el mercado ¿cómo ven esto? difícil fácil sencillo y chicos esta clase que ha grabado ahorita te la subo a YouTube pero esta clase no es para verla una sola vez esta clase es para repetirla para entenderla para practicarla para ejecutarla ¿para qué? para que puedas aplicar estos conceptos hoy es día viernes aprovechen sábado domingo se ve en esta clase si necesitan vérsela 10 veces 20 veces véansela 20 veces practiquen hagan backtesting y desarrollen las habilidades chicos ¿por qué? porque esto lo hice yo y no hay mentira en vivo chicos miren antes después y está todo clarificado está todo paso a paso entre el grupo VIP porque tú no puedes ejecutar un trade exactamente igual ¿bien? Diego te recomiendo coger dos no importa tú puedes trear el petróleo y el algodón y si quieres almidón si quieres pero agarrate dos máximo como máximo tres pares de divisas ya está y tenlo por seguro que vas a ganar más dinero que treando 10.000 pares que conociéndote todo el mercado porque el error fundamental de los traders es que quieren aprenderse todos estos mercados y no necesitas todos estos mercados para ganar plata necesitas uno dos y como máximo escucha muy bien máximo tres pares de divisas para tú poder sacar beneficio de los mercados ya está no necesitas todos necesitas partes ¿bien? así que chicos esta clase quiero que la valoren muchísimo quiero que vayan le dejen su me gusta su comentario ahorita queda grabada para que la puedan repasar durante el fin de semana para que hagan backtesting ¿bien? y nada ejecuten quiero que la próxima semana ver esos profits en el grupo de whatsapp que me digan me vi la clase del fin de semana 10 veces 30 veces ejecuté lo que tú me dijiste en la clase y me gané 70 dólares me gané 80 me gané 90 me gané 100 dólares eso es lo que quiero ese es mi propósito con ayudarte esta información fíjate que yo no te estoy cobrando nada acá y no me interesa cobriarte nada acá mi intención acá es enseñarte educarte que realmente puedas ver una operación cuando la puedas ver en tu mercado para que ejecutes y puedas sacar un beneficio chicos ahí está el paso a paso de cómo tomar una operación es con gusto Alejandro siempre me gusta aportar un granito de arena yo no tuve esto yo no tuve esto cuando comencé yo no fui una persona que me eduqué de la misma manera como usted lo hace pero entiendo que el trading es muy costoso y muy pocas personas tienen acceso entonces por eso encatizo mucho literalmente encatizo mucho en que ayuden a subir el canal a que lleguemos a más personas para que más personas se puedan desarrollar y que para más personas puedan cambiar su estilo de vida porque todos pueden chicos estoy seguro que todos pueden Adru ¿cuánto tiempo atrás es recomendable hacer backtesting? por acá me hicieron una pregunta espérame que me hizo una pregunta por acá Patricia en el Fibo ¿lo utilizas en cualquier temporalidad o aconsejas temporalidades en específico? en cualquier temporalidad Patricia no tengo problema pueden ser temporalidades mayores es más hay una estrategia que yo enseño que es solamente con Fibonacci que te ayuda un montón ¿cuánto tiempo atrás recomiendas hacer backtesting? pues vale una semana si mucho dos semanas y mucho un mes digamos algo que tú puedas ejecutar y que el mercado te pueda dar operaciones ya está muy buena clase gracias por tu tiempo y te enseñas con gusto Leticia con gusto con gusto buenas noches ¿cómo encuentro los ordenblood? hay una clase mía en el canal de YouTube donde enseño cómo utilizar ordenblood y en el intensivo enseño todos esos todos esos conceptos ya depende 100% de ti si lo buscas en YouTube la información que tengo o lo buscas en el intensivo vale podrías explicar lo que es un imbalance y mitigación Bilba no la verdad que esta clase ya está por terminar no alcanzo a explicar imbalance y mitigación chicos son conceptos que yo he explicado más de una vez hay información en mi canal de YouTube donde he hablado acerca de ese tema y como les digo ahí tienen mucho contenido gratuito ya si tú eres una de las personas que quiere pasar tu estilo de trading tu nivel de trading a nivel superior chicos tienen el intensivo ya mañana se cierran inscripciones y mañana arrancamos con el intensivo ya eso depende 100% de ti si te quieres profesionalizar o no te quieres profesionalizar en el área del trading yo hago con compartirte bastante contenido que te puede estar ayudando bien yo jamás había tenido mentoría hasta ahora contigo es muy difícil auto formarte hay mucho vendehumo en las redes si demasiado Alejandro demasiada persona vendiéndote humo ibas a hablar de alineación de temporalidades no voy a nada más estos trades y alineación de temporalidades lo vemos en nuestra clase es más vamos a hacer algo vamos a hacer algo bastante bueno nosotros acá bien vamos a hacer a compartir muchachos los videos sí chicos es información clave para todos ya estoy en el intensivo sí Alejandro ya estoy en el intensivo bienvenido al intensivo bien vamos a hacer algo bien para que digan que soy malo no chicos literalmente los quiero ayudar y es vamos a hacer lo siguiente el día domingo podemos tener una clase bien puede ser voy a aplicar una estrategia no esta misma estrategia voy a aplicar otra estrategia bien que es una estrategia de sesiones horarias bien yo te explico esta estrategia que funciona con un indicador en este caso si funciona con un indicador esta estrategia que se llama Asia vale con este indicador que está acá bien entonces yo te enseño esta estrategia y esta estrategia es muy pero muy buena pero te voy a poner un objetivo el día de hoy con esta clase bien para que lo hagamos bien y lo hagamos interactivo vamos a hacer lo siguiente y como es una clase muy fuerte y es una clase muy concentrada que literalmente va a traer un contenido muy bueno yo te lo digo yo sé por qué te lo digo si esta clase si esta que está acá llega 200 me gustas y somos 70 y somos 700 personas en el grupo así que no hay excusa de decir que no puede llegar y 200 comentarios bien explico mi estrategia decisiones horarias va depende de ustedes no depende de mí cuando lo explico el día domingo esa estrategia me ha llevado a pasar cuentas de fondeo y esta estrategia me sirve muchas veces cuando no logro detectar cosas en el mercado este indicador que está acá vale entonces si cumplimos objetivo tenemos clase el domingo vale así que bueno chicos no vuelve a darle más a esta clase por acá si son inversionistas invierten en su formación exactamente Alejandro totalmente cierto lo primero está en su ambiente ustedes invierten en sus ustedes y empiezan a generar dinero si ustedes no invierten ustedes es difícil si le das un pescado de comer a un hombre este come un día si lo enseñas a pescar comerá toda la noche esa clase esto me encantó invierten ustedes muchísimas gracias ahí Alejandro lo voy a dejar por acá bien para dejárselo a todos los chicos en el grupo me encantó esa frase lo primero que tenemos que invertir es en nosotros mismos bien vamos por eso listo maravilloso comentario de comentario de 20 veces el video listo listo mucho no tenemos la misma oportunidad exactamente chicos entonces nada chicos nos vemos si con el favor de Dios que todo salga bien nos vemos el día domingo en una sesión por aquí igualmente 10 de la noche bien que otra cosita les va a decir yo voy a crear una comunidad que yo solamente puedo hablar y voy a añadir al grupo para que para que no se pierda la información que quiero compartir que les quiero estar dando porque con toda la información ya se los comento por allí así que ténganlo en cuenta vale entonces chicos intensivo Alfonso el intensivo comienza mañana mañana comienza el intensivo chicos un abrazo cualquier cosa tipo de duda consulta pregunta me tienen a whatsapp mándenme un mensajito yo respondo siempre respondo a todo el mundo le respondo así que si necesitan saber algo en específico pregúntenme a whatsapp que estamos a disposición un fuerte abrazo y nos vemos en próxima sesión